Me he pedido tanto a Dios Y al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la vara Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Dejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la vara Nada como ir juntos a la vara Y caminos de esa vara El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la vara Se su nombre y se su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando mi corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la vara Nada como ir juntos a la vara Nada como ir juntos a la vara Y el honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la vara No lo perdí Nada como ir juntos a la vara Y la vara Y la vara Gracias.